¡Ey! ¡Ey! ¡Cumbia! Vete, ya no te quiero ver, jugaste con mi vida y con mi querer Falsas promesas de amor, hoy le diste a mis sueños y a mi corazón Te marchaste de mi amor, te marchaste de mi lado Tantas palabras de amor en el aire se quedaron Me pagaste con traición, ya no quiero que regreses Oye vete por favor, olvídame ¡Saoco mamá, saoco! ¡Uh! ¡Uh! Vete, vete por favor, hoy yo puedo estar sin ti Me rompiste el corazón, ya no quiero de tu amor Vete, vete por favor, hoy yo puedo estar sin ti Me rompiste el corazón, ya no quiero de tu amor ¡Dale, guillo! ¡Dice! Vete, ya no te quiero ver Jugaste con mi vida y con mi querer Te marchaste de mi amor, te marchaste de mi lado Tantas palabras de amor en el aire se quedaron Me pagaste con traición, ya no quiero que regreses Oye vete por favor, olvídame Vete, vete por favor, hoy yo puedo estar sin ti Me rompiste el corazón, ya no quiero de tu amor Vete, vete por favor, vete por favor, hoy yo puedo estar sin ti Me rompiste el corazón, ya no quiero de tu amor Oh, 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 oh Gracias por ver el video.